Saludos nuevamente amigos de YouTube, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más relacionada con el mundo automotor y bueno, nuevamente les voy a hablar de mi marca favorita Ferrari y en esta ocasión les voy a hablar del nuevo Ferrari F8 Spider y como dice el título de este artículo, tributo al aire libre bueno, el último integrante de la extensa saga de autos deportivos con motor central V8 de la automotriz de Maranelo recibe su versión descapotable que cuenta ahora con 720 caballos de fuerza y 1400 kilos y una aerodinámica mejorada y bueno, vamos a mencionarlo bueno, apenas ha pasado medio año desde que Ferrari presentara en la reciente edición del Salón del Automóvil de Ginebra el sucesor del 488 GTB y último integrante de su longeva saga de deportivos con motor central el F8 Tributo, un modelo que llevaba el famoso motor tipo V8 a nuevos niveles y que ahora se puede disfrutar también en formato escapotable con el modelo F8 Spy y de un convertible que mantiene todas las cualidades de su versión Coupé prácticamente intacta y que buscará enfrentarse de tú a tú como el modelo 720S Spyder de McLaren bueno, este modelo se presenta como una mejora evidente tanto en potencia como en ligereza respecto a su predecedor, el 488 Spyder siendo 20 kilos más ligero que ese mismo modelo y solo 20 kilos más pesado que su versión más extrema, el 488 Pista y bueno, para presentarse con unos 1400 kilos de peso total además cuenta con 50 caballos extras respecto a la versión anterior que tiene un total de 722 caballos fuerza como potencia y como par máximo 770 Nm procedente es una vez de un motor de 3,9 litros tipo V8 con doble turbo asociado a una transmisión de doble embriague con 7 marchas que busca ofrecer la respuesta de un atmosférico sin apenas turbo lag además de un sonido único e impresionante gracias a un nuevo sistema escape esta mejora de potencia se ha conseguido además con mejoras como nuevo sistema de admisión derivado directamente del 488 Challenge de carreras pero también hay mucho ADN del Pista de este modelo en este modelo, lo que ha permitido por ejemplo que su motor sea más ligero hasta 80 kilos menos que el 488 Spider gracias por ejemplo a un uso de bielas de titanio mientras que los colectores de escape también derivados del modelo de carreras 488 Challenge permite reducir 9,7 kilos con todo ello es capaz de hacer el crono de 0 a 100 en tan solo 2,9 segundos mientras que alcanza los 200 en 8,2 segundos y apenas y apenas unos 340 kilómetros por hora como velocidad máxima bueno, en el diseño exterior mantiene por su parte las agresivas líneas de esta última berlineta ahora fueron enfatizadas con este formato escapotable que recibe un nuevo techo rígido retractil capaz de guardarse en 14 segundos o sea, velocidades de hasta 45 kilómetros por hora y una zona trasera adaptada para alojarlo y disfrutar de todo su potencial a cielo abierto también aquí se beneficia de lo experimentado con los Ferrari GT de carreras con un apartado aerodinámico optimizado bueno, que mejora la eficiencia de este auto en un 10% y que busca obtener la máxima refrigeración de su profulsor bueno, en el interior se encuentra la misma fórmula vista en el modelo F8 Tributo con un puesto claramente enfocado al conductor y con diseño minimalista y acompañada de una pequeña pantalla de tan solo 7 pulgadas en la zona del acompañante que hace de sistema de infoentretenimiento todo ello acompañado de unos asientos deportivos a esta altura y bueno, el modelo llegará acompañado de diversos sistemas para ofrecer el máximo potencial a la hora de conducir como el Ferrari Dynamic en G-Insert Plus con su extrema posición race y un actualizado SSC 6.1 control de deslizamiento lateral para sacar lo máximo de este modelo de Ferrari tampoco falta el variable Torque Management para gestionar el par en función de la marcha o la Adaptive Performance Launch que es para ofrecer el máximo agarre y optimizar la aceleración bueno, y como dice la pregunta de esto listo para divertirse con este convertible y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao